Seguimos aquí en directo en Fitur 2016 en el stand de Extremadura... ...promocionando el turismo y el turismo gastronómico... ...Eloy Guerrero, muy buenos días... Hola, muy buenos días... ...es muy importante... ...sin duda, nosotros es una feria... ...que se hizo el año pasado, la primera edición... ...es una feria pensando en el turismo gastronómico... ...tenemos unos productos en nuestra región... ...que es un producto estrella... ...la cual era un producto como es el ibérico... ...que estaba más destinado a la chacina, a los embutidos y al jamón... ...pero hoy está teniendo un gran éxito sus carnes... ...en los restaurantes más importantes del país... ...y este producto, que somos los mayores productores de España... ...tenemos que enseñarlo... ...y promocionarlo para que... ...todo el mundo conozca ese... ...producto tan preciado que tenemos en nuestra región. Después de la primera experiencia de Gastro Ibérica 2015... ...estamos en Gastro Ibérica 2016... ...promocionándolo en Fitur 2016... ...y cómo lo tenéis pensado desarrollar... ...creo que es en el mes de abril, ¿no? Pues mira, la feria este año se va a celebrar el fin de semana... ...1, 2 y 3 de abril... ...y las pretensiones es promover ese turismo gastronómico... ...que cada vez es más cuantitativo... ...y creemos que Badajoz tiene una oferta turística... ...patrimonio, gastronomía... ...que se puede vender como visita turística... ...para conocerla y conocer sus productos estrella. La feria tendrá en presencia unos 15 o 16 restaurantes... ...que elaborarán tapas todas derivadas del ibérico... ...después se hará un concurso de cocina... ...habrá masterclass con grandes cocineros... ...que van a hacer elaboraciones... ...con productos todos derivados del ibérico... ...y creo que la feria tiene un atractivo estupendo... ...para visitarla en ese fin de semana. Y dentro de todo el contenido que has explicado muy bien... ...con los cocineros que van a participar... ...el público, ¿cómo se puede acercar y dónde va a ser efectivamente? Bueno, la feria se va a celebrar en la institución ferial... ...de IFEBA, que es en pabellones cerrados... ...cada expositor, van a participar... ...bueno, es una feria sectorial... ...que va a ver productos del ibérico... ...bodegas y restaurantes. Y perdona que te interrumpa, ¿está abierto todavía el plazo... ...para aquellas empresas que estén interesadas... ...que nos ven a través de la televisión... ...puedan asistir a la misma? Efectivamente, ahora se va a abrir todavía... ...no se ha abierto el plazo de inscripción... ...a partir de la semana que viene... ...se va a abrir el plazo de inscripción... ...y el año pasado se contó con una... ...participación de 55 expositores... ...y este año nuestro objetivo... ...es duplicar la cifra de expositores. Con lo cual hay mayor atractivo... ...¿y qué tienen que hacer si se quieren dirigir a vosotros... ...y poder participar? Bueno, pues para participar tenemos una página de Gastro Ibérica... ...que es gastroiberica.es... ...y ahí encontrarán todas las bases de participación... ...en la feria y en los distintos concursos... ...para los profesionales de la cocina... ...los restauradores... ...que quieran participar en la feria... ...y quieran participar en los concursos. También quiero decir que el año pasado hubo... ...un concurso de cortadores de jamón... ...no podía faltar en nuestra feria... ...y el ganador de la feria... ...del cortador de Gastro Ibérica... ...también ha sido colardonado... ...me he enterado hoy precisamente de aquí en Fitur... ...con el premio mejor cortador... ...de un concurso a nivel nacional que ha habido. ¡Qué buena satisfacción para vosotros! ...con José Manuel Salgado... ...le doy la enhorabuena desde aquí. Eloy, muchas gracias... ...y seguimos en contacto porque nos parece... ...una iniciativa fantástica que hay que apoyar... ...porque además el turismo gastronómico... ...tan de moda en estos momentos... ...gracias a los medios de comunicación también... ...gracias a los medios de comunicación... ...hay que apoyarlo fuertemente y con esto igual. ...en que sois los que colaboráis... ...para que llegue la información... ...a las personas de los distintos eventos... ...que se realizan en las ciudades... ...y desde aquí pues quiero invitar a todo el público... ...que nos escuche... ...que visite Badajoz... ...que visite Badajoz este fin de semana... ...porque se llevará muy buen sabor de boca. Muchas gracias Eloy, muchas gracias... ...bueno pues hemos hablado con Eloy Guerrero... ...responsable de la organización... ...del Comité Organizador de Gastro Ibérica 2016... ...aquí en Fitur... ...en el recinto ferial Juan Carlos I en Madrid... ...desde el stand de Extremadura... ...sencillamente Extremadura.